Se ha dado cuenta que los productos que forman parte de su despensa son más pequeños. A este fenómeno se le conoce como reduflación y consiste en reducir la cantidad de los productos con el fin de evitar un impacto inflacionario. Por ejemplo, si sube mucho el precio de un cereal, entonces lo que hacen las empresas es tender a bajarlo para poder seguir compitiendo en el mercado. ¿Y cómo nos afecta? Pues a nosotros como consumidores estamos comprando a lo mejor menos piezas, menos gramaje de lo que habitualmente comprábamos. Esta práctica se considera legal siempre y cuando las empresas se encarguen de especificar que su gramaje disminuyó. Sin embargo, algunos productos no lo hacen. El sentido de esto es que hasta cierto punto engañan al consumidor y entregan menos de lo que deben por el mismo precio. Quien no se fija en que el paquete de galletas o el paquete de cereal o la botella de shampoo trae menos, pues finalmente nada más se fija en el precio, no se fija mucho en la presentación. Y claro, le rinde menos y tiene que volver a comprar con mayor frecuencia, mermando así su poder adquisitivo. Para saber si algún producto sufrió reduflación, la reducción de su contenido debe ser entre el 5 y 10% del volumen total del artículo. Un claro ejemplo de la reduflación es esta nota de venta de frituras, en donde nos asegura que trae 45 gramos este empaque, sin embargo, a la hora de agarrarlo trae 42 gramos. Aquí es donde nos podemos percatar y casi siempre pasa desapercibido porque agarramos las frituras, las sentimos llenas, pero la realidad es que es aire. Actualmente los productos que sufren reduflación son el papel higiénico, en el que se ha reducido la cantidad de hojas en cada rollo. Los cereales pasaron de 12.5 onzas por caja a 11.4 onzas, lo que representa una reducción del 8.8% en su contenido. Por su parte, los detergentes para ropa cambiaron la forma y el tamaño de las botellas, mientras que el shampoo y acondicionador disminuyeron el tamaño de los envases hasta un 15%. Nos afecta en la economía, en el tiempo que nos dilata, si nos dilataba un mes, nos dilata 20 días, muchas veces no nos damos cuenta, pero sí lo vemos cuando ya lo estamos ocupando el producto. Los consumidores pocas veces se dan cuenta de este fenómeno, pues la mayoría seguía únicamente por el precio y la marca y no por el peso de los productos. No, la marca no la cambian, se les ofrece otro producto de mejor calidad a menor precio y se van con las de mayor mercadotecnia. No se dan cuenta ustedes, realmente hasta que no abres el producto, y si antes traías 10 gomitas, ahora traes 8, entonces sí te vas a dar cuenta. Pero la gente no pesa el producto. Si usted no quiere caer en la reduflación, le recomendamos que observe cuidadosamente el contenido de sus productos. Además, es importante que tenga distintas opciones para no casarse con una sola marca. Y es que no en todos los casos se puede aplicar la frase, de lo bueno poco. Diana Laura Valencia. Imagen Noticias Puebla.